A lo lejos se ve mi pueblo natal No veo la santa hora de estar allí Se vienen a mi mente bellos recuerdos Infancia alegre que yo nunca olvidaré Luces de esperma en el fondo se titizan Titilantes igual que estrellas en el cielo Y el ruido incesante del viejo trapiche Sustento eterno de todos mis abuelos Luces de esperma en el fondo se titizan Titilantes igual que estrellas en el cielo Y el ruido incesante del viejo trapiche Sustento eterno de todos mis abuelos Ya vamos llegando Estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me acuenten No puedo no Ya vamos llegando Estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me acuenten No puedo evitar que los ojos se me acenten No puedo evitar que los ojos se me acenten No puedo evitar los ojos se me acenten No puedo evitar que los ojos se me acenten Necesitamos كان a mi magician Tierra mía, pueblito donde nací 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!